Boxer, apaga la luz y cierra las cortinas. No me he tomado la pastilla. ¿Qué traes? Calla, escúchame. No he ido a la toma. No pasa nada, ya he estado investigando bastante. Sé perfectamente que el aire... Está bien. No, todo es mentira. No hubo ninguna brecha. No hubo ninguna explosión. Todo es mentira para tenerlos controlados. Lo tengo bien pensado, como lo vamos a hacer. No, 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 cálmate. Deja ese teléfono. Todo está planeado. Estamos bien. No. Nos quieren controlar. No, no, no. Calla. Calla, por favor. No. Date cuenta. No. No soy una supermujer, pero no me la he tomado y mírame. No. Estoy bien. No. Vamos a estar bien. Tú puedes. Tú puedes.